¿Qué es PromoEspacio? PromoEspacio decidió trabajar con BenQ en la búsqueda constante de nuevas soluciones tecnológicas y en relación a equipos profesionales para señalización digital. Conocimos a BenQ identificando que contaba con productos de esa gama, con precios competitivos, percatándonos que sus modelos empataban con los proyectos que en ese momento estaban desarrollándose. El factor diferencial es la excelente calidad en la mayoría de sus productos, atención personalizada y flexibilidad. El caso más importante que hemos resuelto con la ayuda de BenQ es lograr las primeras arquitecturas que permiten disminuir el número de componentes en una red, es decir, sin player externo, con la integración del sistema Android a la plataforma CD de PromoEspacio para poder entregar productos look and play. La frecuencia con la que PromoEspacio se conecta a TeamViewer es de forma diaria, ya que es la forma de dar soporte a nuestros equipos en primera instancia. Nosotros utilizamos TeamViewer para varias cosas, entre ellas resolver fallas, para poder hacer pruebas, así como para poder tener una visualización de lo que está pasando en ese momento. También nos sirve como herramienta alterna de monitoreo, así como para extraer información de cada dispositivo. Es sumamente importante para PromoEspacio tener TeamViewer instalado, ya que nos permite tener control remoto en todos los equipos de forma inmediata y así poder nosotros ligar nuestros dispositivos a la consola. TeamViewer es la solución preferida, ya que nos permite conectar a cualquier tipo de equipo. Con diferentes sistemas operativos, su flexibilidad y servicio se adaptan a los servicios que PromoEspacio necesita. La experiencia en términos generales ha sido favorable, ya que ambos negocios hemos logrado una muy buena sinergia y trabajo en equipo, en búsqueda de nuevas soluciones para los clientes. En PromoEspacio tenemos la expectativa de que podemos hacer más cosas en conjunto, a medida de que la marca desarrolle mejores tecnologías en señalización digital y en demás soluciones. La experiencia que ha tenido PromoEspacio con TeamViewer ha sido muy buena, ya que nos ha permitido manipular todos nuestros equipos con diferentes tecnologías y permitiendo la centralización de todos estos equipos en una sola consola.